No te preocupes por mí Cuántas de tu regaliz De que no estás aquí Vien a verte a cuidar conmigo Ahora estás de distinguir Si me quieres un poco ¿A quién tú me vas a decir? No te preocupes por mí Cuando me sentí morir Creo que en el mundo Dios Me dio vida antes de ti Y me hizo en ti Cuánto y buena voluntad Sí, señor El camino me interesa Bueno, el alma sabe Te lo que hay en la cabeza Y yo prefiero reír No te preocupes por mí 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 No te preocupes por mí, ya lo que más te convenga, cuando he vuelto la voluntad, mi Señor, el camino me interesa, pues que el alma no sabe más de lo que hay en la cabeza, y yo te quiero creer que morir de tristeza.